Yo sé que me has buscado, me tienes enredado Pero me gusta estar junto a ti Porque estás feminina, no hay buena salida Quiero que te decidas Si no quieres estar más junto a mí Ven y dímelo, dímelo, dímelo aquí ¿Qué hay? Oigo aquí, te pido aquí, que me lo digas aquí Dímelo aquí, de frente aquí Si puedes, solo quiero que lo digas aquí Dímelo aquí, dímelo aquí Es hora de buscarme, ya puedes encontrarme Tú sabes que yo estoy por ahí No creas que me asustas, también tú a mí me gustas Por eso es que me ves por aquí Porque pasé mi vida, no fue una salida Quiero que te decidas Si no quieres estar más junto a mí Ven y dímelo, dímelo, dímelo aquí Dímelo aquí, lo digo aquí Te pido aquí, que me lo digas aquí Dímelo aquí, de frente aquí Si puedes, solo quiero que lo digas aquí Dímelo aquí Dímelo aquí Si tú no quieres, solo que yo siento Déjame ir sin arrepentimientos Tal vez mañana sea diferente Mi corazón entienda que te quiere Pero hoy, dímelo aquí Pero hoy, dímelo aquí Solo quiero que lo digas aquí Ven, dímelo aquí Ven, dímelo aquí Ven y dímelo aquí Ven, dímelo aquí Ven, dímelo aquí Oh, 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 yeah Ven, dímelo aquí